¡Buenos días! ¿Cómo amaneciste, vato? Bien, bien. ¿Tú no te apuras? ¿Un comentario? Déjame disfrutar la mañana. ¡Ya no lo quiero! ¡A llorar, Panteón! ¡A morir los tacos! ¡Ah, sí! ¡A llorar, Panteón! ¡Voy a hacer lo que yo quiera! ¡Voy a vivir de mi manera! ¡Quieres disfrutar lo bueno me espera! ¡Dira aquí, Panteón! ¡Dira aquí, Panteón! ¡No me apuesto con cualquiera! ¡Dira aquí, Panteón! ¡Me verás peda tras peda! ¡La vida es corta y me espera! ¡A llorar! ¡Al carbón, quien no te quiera! ¡Pone tu perfil, soldear! ¡Está bonito el frijol! ¡Está bonito el frijol! ¡Voy a hacer lo que yo quiera! ¡Voy a vivir de mi manera! ¡No me apuesto con cualquiera! ¡Dira aquí, Panteón! ¡Me verás peda tras peda! ¡La vida es corta y me espera! ¡Voy a estar con quien no te quiera! ¡Considérate soltera! ¡La ley 101.1 F! ¿Y luego, Bato? ¿Qué soñaste ahora? Nada. Bato, tú no traes nada, Bato. Yo sí soñé. Híjole, se me olvidó apuntarlo porque... Yo me acordé que soñé. Y ya se me olvidó. ¡Sí me acordás, Bato! ¡Pues qué chulada de nogaleras aquí! ¡Bien perrón!